España está en crisis. Los socios cada vez aportan menos fondos para que Amnistía Internacional pueda seguir denunciando violaciones de los derechos humanos. Además, Amnistía también necesitaba hacer una campaña. Encontramos cómo resolver los dos problemas a la vez. Creamos la colección de ropa más cara del mundo. Prendas que aquí, a este lado de la frontera, te cuestan unos pocos euros. Pero llevarlas en otros países te puede costar años de cáncer. Ser torturado e incluso la vida. Como la camiseta carta 08, aquí solo cuesta 15,95 euros. Llevarla en China te puede suponer 11 años de cárcel. Como el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, por mostrar en público el texto que aparece en ella. O un fular con la bandera gay, que en Rusia te puede costar hasta 12.000 euros de multa. En Camerún, tres años de cárcel. Y en Uganda, incluso la muerte. Todo por manifestar públicamente tu orientación sexual. La camiseta con el estribillo censurado de la canción de las Pussy Riot, por el que fueron condenadas a dos años de prisión. Este bañador que al mostrar la bandera cubana invertida supone dos años de cárcel en Cuba. Ser niña en Pakistán como Malala y que te vean con una cartera escolar puede hacer que te disparen. Como ella. Y así hasta 10 prendas de ropa que presentamos en una pasarela y se convirtieron en noticia en los principales medios españoles. Amnistía Internacional ha presentado hoy en Madrid sus prendas comprometidas. La colección está inspirada en la historia real de vulneración de los derechos humanos. Estas prendas se venden a través de la web de Amnistía Internacional. Con gran repercusión también en medios que no suelen hablar de derechos humanos. Prendas que además de fuente de financiación para el futuro de Amnistía Internacional, ayudarán a difundir su mensaje cada vez que alguien se las ponga. Ropa comprometida. Ponerte esta ropa en ciertos países puede acabar con tu libertad o tu vida. Comprarla hará que otros la tengan.